Y cuando en diferentes partes del mundo se habla del incremento de la delincuencia, de la manera como los pibas actúan, sobre todo en países de América Latina, en el Asia hay un grupo de monos que se dedican a hurtar y a sorprender a los turistas. Son monos con malas mañas. Adelante. En el sur de la India, existe una variedad de monos que sienten predilección por lo ajeno. Es comprensible que el instinto de supervivencia obligue a estos primates a saquear todo lo que se vea apetitoso. Aprovechando el más mínimo descuido humano, los monos se echan al hocico todo lo comestible que encuentren a su paso, para enojo de los comerciantes. Tampoco sienten reparos a la hora de entrar a las casas en busca de alimentos. Sin embargo, hay una variedad especial de macacos que no se contentan con simplemente saquear comida. Estos primates sienten atracción por las cosas materiales. Y hasta se movilizan en pandilla. Como por ejemplo, este monito que está intentando deshuesar esta motocicleta mal parqueada. O este otro, que se ha sustraído una prenda de un tendedero. Estos changos que andan libres por las calles resultan atractivos para los turistas. Quienes muy confiados se acercan a contemplarlos. Es el caso de esta joven, quien sin imaginárselo, es asaltada por un macaco con cara de inocente. La chica corre detrás de él para recuperar su bolso. Pero ya es demasiado tarde. El mono ha huido con el botín. Esta otra turista juguetea con un par de monos. Hasta que uno de ellos la asalta a traición. El mono le ha quitado sus gafas y en señal de triunfo hasta se las coloca. Este otro mono sediento es tan goloso que no se contenta con beber agua y sustrae un refresco de la máquina expendedora. Un joven deja su cámara encendida mientras alimenta a los primates cercanos. Hasta que en una de esas, un mono le quita la cámara y se marcha de allí. El mono con espíritu de cineasta graba su escapatoria. Pero sus tomas no resultan muy buenas. Así que comienza a desmantelar la cámara. Los monos pueden resultar divertidos de mirar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se está cerca de ellos, aunque se encuentren tras las rejas. Si no, vea lo que le sucedió a este desprevenido turista en un zoológico de La Plata. Para en carne propia, el reportero misterio. Y los casos de diabetes se incrementan en el mundo. En América Latina, en los últimos años, según la Organización Mundial de la Salud, se ha incrementado en un 30%. En el país, quienes están afectados deben someterse a dolorosos tratamientos. Como lo vamos a describir a continuación. La diabetes es una de las tres afectaciones de salud más riesgosas para el ser humano. Así lo considera la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que los procedimientos de limpieza y tratamiento deben tener un cuidado extremo. Sostiene la doctora Zulay Fiayos, investigadora de este tipo de males, quien a diario atiende a pacientes que están en una etapa de riesgo. El paciente va a presentar muchos síntomas. Entre eso va a ser hambre, va a orinar con mayor frecuencia, va a tener una visión borrosa, va a tener náuseas, va a tener la piel reseca, somnolencia. El hambre se vuelve excesiva. Entonces, cuando tenemos estos síntomas, son llamadas de alarma que el paciente tiene que tener en cuenta, porque los niveles de azúcar han elevado. Es que cualquier lesión en el pie diabético tiende a volverse crónico. Es por eso que el paciente debe tener un cuidado extremo, especialmente en el peso del pie, pues este puede impedir la cicatrización de una herida. Los pacientes diabéticos son pacientes que manejan una enfermedad crónica, pero que pueden mantenerla con valores óptimos si siguen un buen tratamiento, si siguen una buena disciplina en su alimentación y realizando ejercicios con moderación. El paciente diabético es un paciente que puede seguir una vida normal. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 600 millones de diabéticos en etapa terminal. Una cifra alarmante que solo se le puede enfrentar a base de un extremo cuidado y un correcto tratamiento. Si podemos mantener una diabetes controlada y no evolucionar a un pie diabético, o evolucionar a un problema de nefropatías, neuropatías o problemas circulatorios severos. Si nuestra enfermedad está bien controlada, no vamos a tener problemas a futuro. Con el constante tratamiento de limpieza y estabilización, lo que se trata de prevenir es la amputación de los miembros. Es una etapa que el afectado debe asumir con responsabilidad, sostiene la doctora Zulay Fialos. La diabetes es una enfermedad que tiene que ser totalmente comprensiva y aceptada. El paciente diabético es un paciente que, si bien se enteró que tiene diabetes, el miedo de él va a hacer perder los miembros. Y si ese va a ser su miedo, nosotros tenemos que darle la comprensión que él necesita, apoyarlos en su enfermedad. Porque no es una enfermedad que es fácil. Tenemos que saber cómo apoyarlo y darle las formas adecuadas para que él tenga una alimentación sana y saber que la vida no se ha acabado y que él puede seguir. Así la diabetes sigue siendo la sombra que todos temen, pero que se puede evitar comiendo sano y haciendo ejercicio. Y más adelante, los vehículos que ruedan en tierra y flotan en ríos y lagos. ¿Dónde se encuentran y quienes suben a ellos? Se lo contaremos en breve, aquí en Carne Propia y también... ¿Qué cómo hace ese carro para mantenerse a flote en el río? Todo un lío en el centro de Guayaquil, luego de que atrapan a una mujer que presuntamente se estaba llevando un celular. Hubo de todo, empujones, golpes y exigencias de que devuelva el celular. Los detalles, en breve, aquí en Carne Propia. Bazar, muralla china, tiene lo que usted está buscando. Somos importadores directos de China para Ecuador. Encuentre todo para la temporada playera. Parasoles, pelotas, pistolas de agua, piscinas, todo en ventiladores, sillas perezosas, vajillas, cerámicas y artículos para las mascotas. Ventas, hay por mayor y menor. Estamos ubicados en Capital Nájera y Chimborazo. Comercial Ceballos, toda una gama de artículos para su hogar. Electrodomésticos, televisores de las mejores marcas, motos, en todos los modelos. Vistas y a la moda con Comercial Ceballos. Comercial Ceballos, con el ofertazo diario. Venga, que aquí usted obtendrá todo lo que necesita con crédito directo. Ubicado en La Matriz, Guasmo Central Cooperativa Carlos Castro. El Sur, Cooperativa Guayas y Quim. En Guasmo Sur, Cooperativa 26 de Abril. También en Portete y La Quinceava. Comercial Ceballos, su mejor opción.